Ajá, ahora sí, esto me pone bueno y yo soy más rey, ok Dale mami, yo quiero verte bailar lentamente, caer en sudor Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Cuando veo el sudor en tu cuerpo, haces que quiera bailarte lento Yo te imagino así morena, comerte aquí en vez de la cena Ver que te mueves tan rápido, me al parecer me va a dar un infarto Contigo pasaría las horas, no te lo puedo negar, mi mente se controla ¿Cómo se sienten nuestros latidos? ¿Qué te parece mi casa en los ritmos? Yo te invito el sábado y te recibo con flores, flores, flores Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Suavemente yo me acerco, con cautela más me aferro a tu cuerpo y a tu cintura Déjame hacértelo con locura Sin pensarlo, uno, dos, tres, mejor relajarse, cero, estrés ¿Qué te gusta? El whisky del vino, yo te lo doy, pero vente conmigo No te niegues, sé que quieres y buscas a alguien a quien me tiene No pienso tanto, mujer, que no aguanto, mujer, que no aguanto Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Quiero acercarme a ti lentamente, disfrutar del ritmo que está muy caliente Quiero bailar y hacerte mi posa, disfruta el momento, no te me pongas nerviosa Yo soy Marrey, R-H-I, R-H-I, R-I-R-R, el liderazgo musical Lendy, te ves producer, moste la marca Marrey, te espero manejar ya Malicia, Malicia Gracias por ver el video